Hola amigos, bueno, hoy día estamos jueves, son las 11 de la mañana, me he despertado porque aunque no lo crean, hasta ahora no me adapto al horario, ya tengo un mes casi aquí en Italia y me despierto a las 3 y media, 4 de la mañana y estoy despierto y después me vuelvo a echar un ratito y me quedo dormido. Bueno, he invitado a mi hermana a almorzar hoy día, a mi hermana y a mi cuñado, aunque me ha dicho de que me va a responder en una hora y hoy estoy poniendo la mesa.